Y muchos guatemaltecos nos preguntamos qué pasará con los hospitales temporales habilitados para atender a pacientes con COVID-19. Pues en la siguiente nota le tenemos la respuesta. Aunque el plan de inmunización de toda la población en el territorio nacional podría llevar algún tiempo, el viceministro de hospitales Francisco Coma informó sobre cómo será el cambio de centros de atención de pacientes con COVID-19 temporales a permanentes para la atención de otras enfermedades. En algún momento tendrán que dejar de ser temporales y convertirse en hospitales permanentes para atender pacientes COVID-19 y otras enfermedades infectocontagiosas. ¿Por qué? Porque sabemos que el COVID-19 no se va a terminar en los próximos dos, tres años, a pesar de que tengamos un proceso de inmunidad de rebaño que primero de hoy se alcance cuando nos vacunen a todos. Pero sabemos que el COVID-19 va a estar aquí, sobre todo porque estamos viendo que es un virus que tiene un nivel de mutación significativo. Lo que tenemos que entender claramente es que tenemos que preparar una infraestructura de atención que permita mantener niveles de atención a los pacientes con este tipo de enfermedades, que no solo es COVID, recordemos, hay otras enfermedades infectocontagiosas que tendrán que usar hospitales en su momento especializados en este tipo de atenciones. Así que yo creo que los hospitales dejarán de ser temporales, pero no dejarán de existir. Lo que probablemente tenga que hacerse es normalizarse y algunos de ellos convertirse o en centros de costo de otros hospitales o en unidades infectocontagiosas. Gracias.